Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé, me dijo de una huevo, si no, como vas a comer, si la chamba yo me, yo lo voy a coger.